Hoy vamos a hacer una receta de cigalas. Vamos a hacer unas cigalas gratinadas con alioli de azafrán. Un nombre rimbombante y que entusiasmará a nuestros invitados, pero que nadie sabrá que es muy muy sencillo de hacer en nuestras cocinas. Para ello necesitamos, obviamente, cigalas, una vez más, el tamaño depende del bolsillo de cada uno. Dos yemas de huevo, también necesitaremos. 200 ml de aceite de oliva virgen extra, arbequina si puede ser. Sal en escamas, sal normal, unas hebras de azafrán y dos dientes de ajo. Como veis, elementos súper sencillos para un plato que va a quedar de mimo. Lo primero que haremos en un cazo, puesto al fuego, es poner nuestros 200 ml de aceite, pelamos los dos dientes de ajo y les ponemos en el aceite que se confiten ahí tranquilamente por espacio de 15 minutos. Pasados los 15 minutos, quitamos los dos dientes de ajo. Una vez confitados, echamos en un vaso de lavativada los dientes de ajo y unas hebras de azafrán. Ya sabéis que es este producto tan caro, pero que bueno, cuesta mucho el kilo, pero luego lo que tú puedes usar con esas cantidades, compras un gramo y tienes muchísimo. Vamos a poner el aceite que ya le hemos dejado atemperarse, obviamente, que esté frío, no lo vamos a hacer en caliente. Y se puede hacer en mortero clásicamente o con batidora. El que no se quiera liar tampoco la vida mucho más, sabes que en los supermercados y tiendas especializadas venden tarrinas de alioli ya he hecho. O sea que, si estás de fiesta y no quieres tampoco complicarte mucho la vida, coges una tarrina y se acabó. Y si no, pues ya sabes, batidora y el que sea un clásico, 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 mortero y ahí lo haciendo a mano. Hemos puesto una yema de huevo y cuando ligue con el alioli echaremos la otra para hacerlo homogéneo. Ya sabéis, los ajos confitados, el azafrán, aceite, sal, una yema de huevo y cuando ligue, la otra. La textura que conseguiremos será muy parecida a la de la salsa mayonesa, pero con ese sabor intenso ajo. Entonces vamos a coger la parte que necesitamos, que es esta, no necesitamos mucho más, y el resto lo vamos a guardar en el frigorífico para otros platos porque nos servirá unos cuantos días. A las cigarras las cortamos longitudinalmente, como habéis visto, lo he hecho en todas, como en otro vídeo que ya hice en otra receta, que en la otra hice en la parte de arriba porque yo creo que quedan bastante mejor. Vistas desde la parte de arriba van a una presentación en un plato, pero bueno, así al mojarse integra mejor. También no os olvidéis que las cabezas intentad no chuparlas porque tiene cadmio y tiene algunos otros minerales y metales que no son nada buenos para la salud, entonces es la costumbre que tiene mucha gente de chupar y comer y masticar las cabezas, bueno, pues en la erradicando porque no es nada buena. La vamos a pasar con un poco de aceite por la plancha y luego la enaparemos con nuestro alioli. En una sartén ponemos aceite justo para que se impregne y en cuanto esté caliente pondremos nuestras cigarras un minuto por cada lado. Ponemos un minuto por este lado y un minuto por el otro. Las hemos dado una vuelta, otro minuto por el otro lado. Y luego ya las sacamos a la bandeja donde las vayamos a colocar y las ponemos boca abajo para poderlas napar por la zona de la abertura. Con la dura de una cucharita vamos colocando nuestro alioli por encima de nuestras cigarras. Tenemos una cantidad más o menos generosa, pero tampoco pasarnos. Hay que naparlas, no hay que ahogarlas. Ya están las pobres, por desgracia, paellas muertas. Cuando termine de naparlas, pasamos al siguiente paso. Y cuando tengamos naparlas nuestras cigarritas con el alioli de azafrán, lo que vamos a hacer es, con ayuda del soplete de cocina, tostar un poquito el alioli. Esto también se puede hacer en el retinado, o sea, no hace falta tener un soplete de cocina. Simplemente es darle un golpecito de tostado al alioli. Y delicioso. Ponemos un poco de perejil de adorno. Y no olvidarme de deciros que antes de poner la salsa alioli, puse unas escamas de sal en las cigarras. Creo que no lo grabé, pero antes de eso, cuando las sacamos del fuego y las ponemos en la bandeja, en las hendiduras que hemos hecho con el cuchillo, ponemos unas escamitas de sal. Y luego ya es cuando las napamos con el alioli. Como veis, sencillo, rápido y delicioso. Nuestras cigarras con salsa alioli de azafrán.